Para mí de verdad como rectora del INEJ José Félix de Restrepo es una gran preocupación. Porque aquí se nos entra el agua por la cercanía al río Medellín y tenemos también la situación de los árboles. Que nos cayó una araucaria en el bloque 8, se nos partió todo el archivo. La jornada de la tarde en este momento solo tiene los décimos grados, que podríamos optimizar este espacio generando técnicas tecnológicas para la comunidad. Y me contaba usted que tiene una capacidad para 5.000 estudiantes. Sí, el INEJ tuvo incluso una época en que llegó a tener 7.000 alumnos. Este es un gran apoyo egresado del INEJ. Tiene el sueño de organizar los jardines verticales en el INEJ. El Plan de Desarrollo Distrital se plantea una inversión en infraestructura de 1.2 billones de pesos que esperan ser una solución a las demandas que plantean las instituciones educativas.